Una semana morida para los sacerdotes porque estamos justamente en esta semana previa, la Semana Santa, con las confesiones en las distintas comunidades. Y hablando de confesiones, bueno, invitar a la comunidad y recordar que hoy tenemos aquí en San Carlos Centro, a partir de las 5 de la tarde, la presencia de varios sacerdotes, que vamos a hacer alrededor de 6 sacerdotes en el Templo Parroquial para atender confesiones, desde las 5 de la tarde a las 21 y 30 horas. Por eso recordar e invitar y que la comunidad aproveche, ya que vienen varios sacerdotes, porque después, bueno, en Semana Santa habrá días y horarios, pero bueno, voy a estar yo solo, como nos pasa a los sacerdotes en cada comunidad. Por eso buscamos de buscar un día especialmente donde somos varios y durante horas estamos disponibles para confesar, para que la gente prepare su corazón y pueda justamente vivir una verdadera Semana Santa, que la vamos a iniciar justamente este fin de semana, con la fiesta de Ramos. La Semana Santa comienza con la fiesta de Ramos, donde, así como el pueblo de Israel aclamaba a Jesús como Rey en su entrada triunfal a Jerusalén, así también nosotros. No solo recordamos la entrada triunfal a Jerusalén con las ramas y las palmas, sino que también reconocemos a Jesús como nuestro Rey. En todas las misas de este fin de semana va a haber bendición de Ramos y de Palmas, así que en eso quedarse tranquilo, porque en todas las misas habrá bendición de Ramos y de Palmas. Los horarios, bueno, han cambiado algún poquitito porque por eso son misas más extensas. El día sábado a las cinco y media de la tarde comienza en San Carlos Norte la bendición de Ramos, luego la Santa Misa y después aquí en la parroquia el día sábado a las 19 y 30 horas. El día domingo por la mañana a las ocho y media y a la mitad de mañana en San José Ebrero va a ser a las diez y media la misa de Ramos. Y por la tarde, a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia, con la bendición de Ramos, que si el tiempo acompaña lo vamos a hacer en la Plaza San Martín para después hacer la procesión de Ramos hacia el templo, que también siempre se busca que haya una procesión de Ramos. En caso de mal tiempo, bueno, la bendición de Ramos se realiza igual, pero bueno, todas dentro de las iglesias se bendecirán los Ramos. ¿Actividad mañana viernes? ¿Hay algo fuera de lo común o no? Mañana lo que está programado, que es la misa a la mañana a las siete y media de la mañana y después a la tarde el día cruz. También si el tiempo acompaña a las 20 horas, en la esquina de Bec, Yerse y Gaminara, allí partirá el día cruz. Invitamos a todos a participar en caso de lluvia o que haya llovido o que esté mal el tiempo, como el viernes pasado lo rezamos aquí en el templo a las 20 horas a la misma hora. La semana que viene me imagino que habrá mucha actividad, seguramente también vamos a volver a hacer el micro y lo vamos a recordar, pero algunas de las cosas que tiene la gente como para acercarse a Dios en los primeros días de la semana. Bien, como decía, con la fiesta de Ramos comienza la Semana Santa, Semana Mayor, pero principalmente de la semana, los días más importantes del Trido Pascual, jueves, viernes y sábado santo. Por eso van a estar los distintos programas que ya se van publicando y día tras día se va a ir recordando a través de las plaquitas que se mandan en Facebook de la parroquia, el mismo WhatsApp de los avisos parroquiales. Pero bueno, tener presente, yo diría que consultemos allí porque ahí va a estar la información más detallada. Igual la semana que viene vamos a hablar de las actividades, pero bueno, el lunes habrá misa diaria, como todos los lunes, como la misa diaria. El día martes me voy a abocar a San Carlos Norte, por eso no va a haber misa aquí ni actividades, voy a estar allí abocados a confesiones, a la misa en San Carlos Norte, un poco para que la comunidad también se prepare. Y el día miércoles los sacerdotes tenemos la misa crismal en Santa Fe, en la Catedral, por la tarde, donde participamos y traemos justamente los óleos para los sacramentos de los enfermos, los bautismos y la confirmación, justamente bendecidos por el año que vamos a comenzar. Esto sería un poquitito lo que se destaca en los primeros días de la Semana Santa. Después lo que es jueves, viernes, que son días muy importantes, bueno, el próximo micro nos explayaremos un poquito más. Bueno, Padre, ¿le parece que hacemos una reflexión? Bien, este domingo de Ramos se proclama un texto del Evangelio, antes de la bendición de Ramos, que es el texto que relata la entrada de Jesús en Jerusalén y la gente que lo aclama con los Ramos. Y después, dentro de la misa, se ve la pasión, que este año toca la pasión según San Mateo, que bueno, todo es ese relato justamente de Jesús que es juzgado, Jesús que carga con la cruz, que es crucificado y que muere. Me quedo con dos ideas para compartir con ustedes a la luz del Evangelio que se va a proclamar en la bendición de los Ramos. En primer lugar, una reflexión, un pensamiento, tratar de dejar florecer la alabanza, el reconocer a Jesús como nuestro Rey en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma. Al mismo tiempo, reconocer que Jesús es nuestro Salvador y que necesitamos también liberarnos verdaderamente de tantas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Dedicar un tiempo sereno, un tiempo a la oración, mientras podemos repetir lo que se aclamaba en ese momento, o sana el Hijo de David o sana las alturas. En el Seman Santa es un tiempo también para dedicarlo a estar más con el Señor Jesús, a estar en silencio, a poder ese tiempo estar viniendo al templo o en casa en algún lugar. Y por eso hay que pedírselo con confianza. Bendito y alabado sea Jesús, nuestro Salvador, nuestro Liberador de todo nuestro ser, nuestro Rey, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Queremos aclamarte una y otra vez más. Osana al Hijo de David, osana las alturas, Señor mío y Dios mío. La bendición para todos ustedes.